Yo me llama la atención, pero a ver, por un lado me llama la atención y por otro no, ya es la edad y las lesiones caen. Hoy miraba lo de Cavani, el 11 de febrero fue la última vez que jugó 12 o 13 minutos, o sea, hace un mes que está afuera. El tema es la edad, la edad no perdona lo que le está pasando a él. La lástima es que vimos a esa versión extraordinaria que le valió merecidamente el Balón de Oro solo un año, solo un año a Benzema. Después lo otro fue un gran compañero de Cristiano Ronaldo, pero esta injusticia. ¿Álvaro Rodríguez o Rodrigo frente al Español? En principio Rodrigo, Rodrigo en principio, en principio. De parte con ventaja, salvo que mañana pase algo, pero en principio Rodrigo porque Ancelotti sí que es cierto que no es un hombre de hacer muchos experimentos, muchos cambios y confía de momento más en Rodrigo, en la experiencia que tiene. Y va a reservar a Álvaro Rodríguez, que por cierto están encantados, encantados con él, están encantados con él y la próxima temporada va a ser miembro de pleno derecho a la primera plantilla del Real Madrid. Y lo va a reservar para esa segunda parte. Salud, salud, salud. Es la alergia, la alergia de que Marcelo Gallardo va a Madrid. Me da alergia mucho Real Madrid en este programa. Quiero equivocarme, pero Álvaro Rodríguez, después del año que viene, lo van a enviar a préstamo, van a hacer algo con él, porque los del Valle del Mundo exigen figuras, no lo que sale de la cantera. Álvaro Rodríguez nunca va a terminar de ser figura en el Real Madrid. No lo van a esperar. No lo van a esperar. Se equivocan. Depende de su condición. Los del Valle del Mundo, cuando hablamos del Real Madrid, no vemos si es canterano, no vemos si es sudamericano, europeo o africano. Si es bueno de verdad, va a tener una larga carrera en el Real Madrid. Si es malo, chao, adiós, thank you next. Si es bueno, no. Ya ha resultado. Dejemos hablar de uruguayos. Dejemos hablar de uruguayos. Rodrigo, ¿el Madrid siente que la Liga está perdida? No, todavía no. Todavía no. A ver, ¿saben que es muy complicado el que no ha sido el año del Madrid en Liga? Sí, yo sé. Pero eso es, el clásico es clave. Es decir, ellos interpretan, Hernán, una cosa que yo creo que desde el punto de vista, sobre todo, del vestuario, es lo normal. Nosotros hemos venido aquí a ganar y mientras haya opciones, mientras haya un pequeño rayo de... Perdimos a Rodrigo, si Rodrigo nos está escuchando. Y es lo que van a hacer. Asaltar el Camp Nou, que es lo que tiene ahora mismo. Intentar que el Barça, y rezar que el Barça pinche en San Mames para que llegue un poco temeroso. Y a partir de ahí hacer un punch final importantísimo. Pero claro, también saben que las sensaciones de este año no son las mejores. Entonces, claro, una cosa es pensar lo que pueda ocurrir. Y otra cosa es que de verdad eso que piensan pueda ocurrir de verdad. Algo breve, Jorge, sobre eso que plantea Hernán. Cuando vemos, ahí faltan 10 días para el clásico. El clásico por ESPN Deportes, después del clásico. Edición especial de Jorge Ramos y su banda. En 10 días se va a definir la Liga. Por lo que decía Rodrigo, este fin de semana es clave. El Barcelona va a visitar San Mames, Athletic de Bilbao, una cancha difícil, una afición que se hace sentir. El Madrid enfrenta al español. Y después, enfrentamiento directo. Si en estos 10 días el Real Madrid no le descuenta por lo menos 5 puntos al Barcelona, va a ser muy complicado. No, va a ser imposible. Más que complicado, imposible. Es que el problema del Madrid este año ya no es el Barça, sino es el propio Real Madrid. Y es que ha sido un fiasco atrás y adelante ha tenido con todas estas bajas de Benzema, de Vinicius, los líos extradeportivos y demás. No ha estado bien y no ha estado centrado. El problema es ese, José. Tema negre. Una pregunta. Una pregunta que diría Jorge que es del Vallesca. Yo creo que a todos nos interesa. Después de que el PSG sale... Una pregunta inteligente. Queda eliminado el día de ayer. ¿Tú sientes que otra vez Mbappé se acerca realmente al Real Madrid? Porque, a ver, con todo y que lo dejó como lo dejó... Atención, clientes. Esto es lo que ustedes quieren escuchar. Bien por Carolina. Esto es lo que les gusta a los clientes. Hay deudas que no importan. Gran pregunta, Carolina. Tenía razón. Una pregunta del Vallesca, inteligente. Hay corrupción, no hay corrupción, no importa. O sea, quiénes vienen y más un Mbappé. Si pudiera venir Messi. Si pudiera... No sé. A ver, respóndale. Bueno, Messi no. Que vuelva Cristiano. A ver, y se habla de Mourinho. Cristiano que vuelva. Cristiano, pero la verdad, Rodri este de todos estos nombres, el que ha estado más cerca es Mbappé. Y el año pasado con todo y lo que pasó, Florentino no le cerró las puertas. ¿Tú piensas que esa eliminación de ayer lo pone otra vez en una tela real de contrataciones? Claro, eso va a depender de Mbappé. Si Mbappé no activa la cláusula de renovación y si Mbappé quiere salir este mismo verano, es Mbappé el que tiene que tirar del carro. Es decir, el Real Madrid ya lo puso todo encima de la mesa. En su día puso dinero el año antes de terminar el contrato para ficharlo con esos 190 millones de euros que puso encima de la mesa. Mbappé se quedó. Luego Mbappé lo tuvo todo a su favor. Lo tuvo todo a su favor para que libre poder aterrizar en el Real Madrid. Y no quiso. Ahora ya el Real Madrid dijo, yo no lo voy a intentar más. O sea, no es mi objetivo a día de hoy. Yo voy a ir a por otros delanteros, a por otras opciones. Oye, ¿que Mbappé quiere venir al Real Madrid ahora mismo? Que me lo diga. Y a partir de ahí, con mis reglas. Ahora pongo yo las reglas, va a decir Florentino Pérez. Pero depende de Mbappé. Y es Mbappé el que tiene que dar ese paso, ya sea público o privado, para decirle, oye, quiero volver a estar en la órbita del Madrid y si puede ser este verano mejor que la próxima temporada. Pero va a depender de Mbappé primero. Y el segundo paso va a ser Florentino Pérez que le va a decir, perdona, tú jugaste con el Real Madrid. Tú jugaste conmigo. Tú jugaste con toda la afición del Real Madrid. Ahora tú vas a cumplir A, B y C. Y si no cumples A, B y C, no vas a llegar al Real Madrid. Y es lo que puede pasar. A ver, un pensamiento. Yo sé, seguramente, periódico Marca, periódico As, José del Valle, van a tener las soluciones. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo el Real Madrid puede estar pensando en una contratación tan cara como el Mbappé? No tiene lateral derecho. Le faltan dos laterales derecho, titular y suplente. O por lo menos un titular para que Carvajal pase a deber suplente. No tiene lateral izquierdo. Rudiger realmente me parece que no ha convencido. Ahí está Lava. Puede ser que ahí se quede. Se terminan los Modric. Se terminan los Kroos. Se termina Asensio. Rodrigo, no estoy convencido que sea jugador desequilibrante para el Real Madrid. Lo de Benzema ya sabemos. O sea, ¿cómo traer a Mbappé y después tener plata para el resto? Porque necesita arreglar al resto. Pero, ¿cómo haces tan mago, tan mago el señor Florentino Pérez? Hombre, dice desde aquí, desde la Liga, lo dice Javier Tebas, el presidente, que el Madrid tiene dinero para fichar. Entonces, a ver, ya depende de si... Imagina. A ver, todo. El problema, ¿sabes cuál es? Jorge, que si al Real Madrid se le pone a huevo ahora el señor Kylian Mbappé, se va a olvidar del resto. Y va a olvidar de que necesita un delantero suplente y que necesita un lateral derecho y otro lateral izquierdo seguramente y que tiene a Bellingham. Va a dejarlo todo por Mbappé. Pero seguro, porque al final lo que le mueve al Real Madrid, lo que le pone de verdad es debilitar al Paris Saint-Germain y ficharte a un tío como Mbappé que ahora mismo seguramente sea el 1 o el 2 del mundo. Y es lo que le pone a Florentino Pérez. El resto, bueno, ya se apañarán. Si ganaron el año pasado la Liga y la Champions, pues que se enchufen. Pero es que es así. Bueno, vamos a ver. Bueno, algo más para Rodrigo, muchachos. No, no, yo saqué la pequeña... Ni duda tenía, pero bueno. Yo quiero opinar. De Negreira, ahora opina, le prometo. De Negreira, ¿no piensa pronunciarse al Real Madrid? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo están manejando? Pues hay dos vertientes, Jorge. Una está muy enfadada y la otra está muy tranquila. La vertiente tranquila es la de la directiva y la del club. Es decir, que actúe la justicia. Nosotros no vamos a decir nada porque no tenemos nada que decir. Según la versión del club. Ahora, la versión del aficionado, de la calle, del socio, es de un enfado tremendo porque no entienden el silencio del Real Madrid. Y segundo, no entienden que se vaya a por el rival, que es el FC Barcelona. Dicen, pero vamos a ver, si esto pasa al revés, muchos decían, y me lo decían todavía el otro día saliendo del Bernabéu. Dicen, si esto pasa al revés, imaginaos cómo estaría el FC Barcelona a nivel de club contra el Real Madrid. En este programa también la cosa sería distinta. Claro, pues no lo sé. Pero el tema es ese, que están muy mosqueados los socios y los aficionados. Porque hay un inmovilismo en el Real Madrid que mucha gente no entiende. Y el Real Madrid como club dice que no, no, no. Nosotros no tenemos nada que decir. Que actúe la justicia quien es quien tiene que tomar cartas en el asunto. Así que de momento, inmovilismo institucional. Bueno, un abrazo, Rodri. Ya más o menos nosotros tenemos al tesorero de Jorge Ramos y su banda. Habría que aplaudirlo también. Está manejando muy bien los números tipo Florentino Pérez. Y más allá de que estamos plagados de deudas, y yo lo admito públicamente, plagados de deudas y todo, creo que ya tenemos la manera de poderte tener de manera más continua con el programa. Cuidado con los tesoreros, que se le da muy bien a la gente como Moisés Llorens. Empieza a apuntar, apuntar por ahí. Sí, sí, yo creo que por ahí había algún escape de dinero. Por ahí había algún escape de dinero.